Muy bien, estamos con el concejal Winsor Flores y Marcelo Chávez acá de la agrupación La Néstor en estas actividades que se están llevando a cabo por el Día de Reyes también, bueno, participando y bueno, coméntenos qué tenemos para esta tarde que la gente estuvo disfrutando. Hola, qué tal chicos, buenas tardes, buenas tardes para todos los televidentes, para todos los seguidores de Canal 10, agradecerles por su presencia. En el día de hoy nos vamos a acercar a distintos barrios de la ciudad, específicamente en las plazas, en parques, para llevarles a los niños o el Día de Reyes más de mil golosinas para que ellos puedan compartir, puedan tener, pasar un rato diferente. Sabemos que estamos en un tiempo muy difícil, muy complicado en cuanto a lo familiar y que la sonrisa de ellos va a prevalecer sobre todas las cosas. Digamos que se viene trabajando siempre para la comunidad de Río Gallegos y bueno, en diferentes barrios de la ciudad, ¿no? Sí, bueno, nuestro conductor Daniel Álvarez viene trabajando hace más de 20 años en lo social, con su mate, la Néstor, Fuerza de la Esperanza, vienen haciendo un trabajo muy ardo en cuanto al deporte, en las distintas disciplinas, en los distintos sectores de nuestra ciudad. Así que hoy esperemos que tener una linda tarde, una linda jornada y que lo principal sea la sonrisa de los chicos. Muy bien. Y desde la agrupación se viene trabajando mucho, ¿no? Sí, la verdad es que desde la agrupación se viene trabajando en lo que podemos para realizar distintas actividades, las cuales, por supuesto, son las que mayor acaparan, son las de los niños. Tratamos de llegar a ellos desde la forma en que podemos, te repito, porque hoy nos encontramos en un contexto de pandemia en el que mucho no podemos hacer. Hoy, bueno, vamos, como decía el compañero Wilson Flores, vamos a repartir golosinas por la Semana de los Reyes y, bueno, esperamos que podamos encontrar la mayor cantidad de niños posible para, bueno, que también ellos puedan disfrutar de la jornada que se va a realizar hoy. Buenísimo. Entonces, digamos que va a seguir de ahora en adelante, bueno, como siempre viene trabajando la agrupación, haciendo cosas para la comunidad, ¿no? Sí, vamos a seguir realizando cosas. La idea es, en cada fecha, digamos, que hay alguna conmemoración de algo, tratar de llevar adelante alguna actividad como para dar una alternativa a los vecinos en lo que hoy, bueno, estamos viviendo, que es esto de la pandemia y, nada, tratar de realizar el mejor trabajo posible acá junto a todos los compañeros que están siempre predispuestos para poder llevar todo esto adelante. Muy bien, muchas gracias, concejal, muchas gracias, Marcelo. Y, bueno, deseamos que siempre igual tengan acompañamiento de la gente y el público de Río Gallego, que siempre igual los acompaña mucho. Bueno, muchas gracias en primera instancia a ustedes, a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, a seguir con el lavado frecuente de manos, a no relajarse, utilizar alcohol en gel y seguir todos los protocolos porque estamos en un momento crítico y no queremos que este virus se siga cobrando más vidas de nuestra provincia, de la nación y de todo el mundo. Así que esperemos mandarle muchas fuerzas, muchas fuerzas a cada uno y a todos los sectores de la ciudad.